Último tema en vida y estética y vamos a estar hablando de bioestimulación. Este tema me encanta, ya lo tengo, ya lo estoy pensando. Mira, bioestimulación, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a estimular biológicamente a qué? A la piel, para que mejore sus funciones. Entonces, puede ser un tratamiento complementario de otros y puede ser un tratamiento en sí mismo. Depende de quién, del paciente. La bioestimulación sirve en todos los pacientes, pero te diría que su pico máximo está a partir de los 45 años, que es mi público target, yo atiendo pacientes de 45, 85 años. Que es la edad que nos atacan las 3D. Claro, que nos atacan todas las D. Todas las D nos atacan. Y la bioestimulación, te voy a dar opciones, la bioestimulación no es una sola, se puede hacer de diferentes formas. ¿Cómo es esto? Se puede hacer con hilos, porque los hilos generan colágeno. Siempre lo que vamos a hacer con la bioestimulación es estimular a nuestro fibroblasto, que es la célula que produce el colágeno. Así es. Entonces, la podemos hacer con hilos, lo podemos hacer con ácido hialurónico. ¿Alguna vez hablamos de Skin Booster? Sí. Bueno, Skin Booster es una bioestimulación, pero se puede usar con otra técnica, no con un Skin Booster, sino con un hialurónico un poquito más denso, y hacer, uno cuando usa un producto líquido, un relleno, para bioestimular no lo usás como relleno. El relleno es puntualmente, si yo quiero mejorar esta parte de acá, o si quiero mejorar lo ajera. Mucho más denso. Con la bioestimulación uso un producto más liviano, puede ser la hidroxiapatita de calcio diluida, o el ácido hialurónico un poco más blando también. Entonces, uno va haciendo como un abanico en toda la cara, un abanico en esta zona de acá, de las patas de gallo, que también mejora la musculatura. Cuando la piel se desinfla, la famosa deflación, y la piel se arruga porque no tiene el sostén, uno le está fabricando un plano con esa bioestimulación. ¿Entendés? Entonces, uno puede hacer dos o tres sesiones, y la piel mejora notablemente. Mejora la piel, pero además mejora el sostén de la piel. Así es. ¿Entendés? Entonces, tenemos algunas fotos lindas que estuvimos viendo de bioestimulación. Sí, 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 mientras que hablábamos. Me encanta usarlo en qué partes, en el escote. ¿Qué? Que aparte que es una zona que uno nunca se cuida, y cuando se acuerda que tiene escote y que había que poner el protector solar... Mirá las dos bioestimulaciones posibles en el escote, con hilos y con luz pulsada. Estás bioestimulando a diferente nivel. ¡Qué bárbaro! El cuello con las arruguitas también la estás bioestimulando. ¿Entendés? Las arrugas de expresión, hiciste toxina, le faltó todavía, le haces una bioestimulación. O arruguitas por ahí de la frente, que las toxinas no sacó. ¿Por qué? Porque la piel está en exceso, porque el paciente se desinfló. Entonces, es una buena opción también hacer bioestimulación en la parte lateral de la frente. Son todos detalles que uno usa para terminar el estado estético del paciente. Para terminar la obra, porque es una obra maestra lo que hace. Exactamente.